Hola amigos, esta vez les vengo a dar tres sugerencias en cuanto a cómo manejar el dinero. Esto lo he aprendido a través de varios libros que he leído, varios audiolibros que he escuchado y de diferentes autores. Cada uno tiene su manera de llevar el dinero, cada uno tiene sus sugerencias. Yo agarré un poquito de lo mejor de cada uno y quiero hacer una serie de videos en donde quiero transmitir eso. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a mí a mejorar bastante cómo genero mi dinero, las cosas que hago con él. Y bueno, solamente es la experiencia mía, quiero compartirla con ustedes porque me ha funcionado. Así que aquí voy. El primero de las sugerencias es que ahorren el 10%, al menos el 10% de lo que están ganando. Yo lo hago diariamente, tengo un pequeño negocio de venta de comida y todo el ingreso diario que gano ahí, aparto el 10% y aparte de eso, otras cosas que también guardo para hacer diferentes cosas. Pero eso lo voy a hablar en la segunda sugerencia, ya que tiene que ver con eso. Entonces, siguiendo con esto, con el 10%, esto le va a ayudar, le va a permitir en un futuro tener dinero para las oportunidades que se le van a presentar en la vida. Estas son pequeñas inversiones que uno puede hacer y que debería hacer, porque se van a presentar muy pocas veces en su vida. Entonces, si no tienen dinero, se le va a hacer un poco más difícil. No significa que no puedan invertir en esto o hacer algo pidiendo dinero a otras personas. De repente se puede de esa manera, pero si lo pueden hacer con su dinero y no arriesgar el dinero de otras personas, mucho mejor. Este 10% no es para cualquier, siempre que vean cualquier oportunidad, agarran el dinero de ahí e inviertan en eso. No, es solamente agarrar un pequeño porcentaje de ese 10% e invertir en esas cosas que ustedes crean que les puede beneficiar. Aquí también quiero apuntar de que ese 10% debería estar ligado con su propósito de vida. ¿Por qué? Porque si ustedes van cumpliendo su propósito de vida o lo que quieren hacer, lo que quieren llegar a hacer en este mundo, ligado a eso que tienen ahí guardado, siempre que tengan, que vayan a hacer una inversión, pueden hacerla siempre y cuando esté ligada a lo que ustedes en realidad quieren hacer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en mi caso, mi propósito de vida es ayudar a mil millones de personas. Suena muy grande, pero para eso tengo muchas formas de hacerlo. Una forma es YouTube, le llega a muchas personas. Y lo otro es que apoyo un proyecto, se llama el Proyecto Venus, busca aplicar una economía basada en recursos y eso si se llega a aplicar, espero que se aplique en algún momento, va a ayudar a muchísimas personas y por eso también sé que mi propósito de vida es bastante real, aunque para muchos les parezca imposible. Para mí es bastante real. Entonces, si yo con el 10% de dinero, el ahorro de todos mis ingresos, si ese 10% lo tengo ahí y cuando se presenta una oportunidad que vaya ligada a mi propósito de ayudar a este grupo de Proyecto Venus o algún proyecto que esté ligado con esas ideas, por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con mejorar los paneles solares o no sé, mejorar la energía eólica o algo así, si yo tengo dinero puedo invertirla y voy a estar llegando más cerca a cumplir mi propósito de vida. Entonces, esa es la primera sugerencia que les estoy dando. La segunda sugerencia que les doy tiene que ver con las cosas que ustedes quieren comprar o necesitan comprar. Primero, en mi caso, así mensualmente gano un poco más de lo que gasto y siempre tengo dinero. No me gusta gastar mucho, solamente las cosas estrictamente necesarias que necesito comprar. En ese caso, cuando quiero comprar algo, de una vez lo compro. ¿Por qué? Porque tengo el dinero. ¿Cómo hago para hacer eso? Por ejemplo, si ustedes se ponen metas claras desde mucho antes para comprarse las cosas que necesiten, cuando llegue el día, la tendrán. Eso es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, les pongo un ejemplo comprándose una bicicleta. Si ustedes quieren comprarse una bicicleta, vamos a suponer que les cuesta 100 dólares. Si les cuesta 100 dólares, lo que tienen que hacer es ponerse, decir, bueno, voy a comprarla dentro de, no sé, de seis meses. Y ustedes agarran esos seis meses, lo dividen en días, ¿ok? Entonces, esos días, vamos a suponer que un año, solamente dentro de un año, y les vale 100 dólares. Vamos a sacar la cuenta. Son 100 dólares entre 365 días. 100 dólares entre 365 días. Eso le da más o menos 0.30. O sea, cada tres días necesitan meter un dólar en la alcancía o en la caja donde quieran meter el dinero para ahorrarlo, para comprarse dentro de un año, esa bicicleta. Les sale súper barato. O sea, diariamente, si sacan eso diariamente. Porque ustedes diario, no sé cuánto ganarán, pero vamos a suponer que ganen 7 o 10 dólares. No es nada por ustedes sacar de ahí 0.30 y meterlo en la caja de ahorro. Entonces, de esa manera, cuando llegue el día, ustedes solamente agarran el dinero, lo pagan y listo. O sea, no les va a costar mucho. Es más difícil que ustedes agarren y digan, quiero comprarme una bicicleta, pero vayan a comprarla. Pero cuando ven sus ahorros, no tienen o lo suficiente, o tienen que pedir prestado, o tienen que pasar la tarjeta de crédito, que nunca es bueno pagar nada con crédito, porque después van a tener ese pago ahí que a la larga les va a salir más caro. Entonces, por eso les doy este consejo de, siempre que necesiten algo, pónganse una fecha y dividan desde el día que van a comprarlo, todos esos días. Dividanlo por el precio del producto, lo que vayan a comprar, y ahorren de manera diaria para que les salga más barato cualquier cosa que vayan a comprar. Y en la tercera posición, les quería hablar de que todos estos libros que leí, y los audiolibros que leí sobre dinero, cómo hacer dinero y todo esto, concuerdan en que la mayoría de las personas que tienen una cierta cantidad de dinero, o lo que se pueden denominar como ricos, millonarios, o personas que están bastante estables económicamente, tienen algo en común. Y es que se preocupan diariamente de saber qué es lo que ganan y qué es lo que gastan. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la sugerencia que les doy yo es que tengan una agenda en donde todos los días, en la noche, antes de dormir, anoten todos los gastos que tuvieron diarios. Esto les permite tener fresco todos esos gastos, anotarlos, porque si lo hacen después de una semana, a veces van a decir, ¿qué fue lo que gasté el miércoles? ¿Qué fue lo que gasté tal día? O sea, se les va a poner más difícil recordarse de todos esos pequeños gastos que tuvieron. Después de que tengan todos esos gastos anotados, que eso, perdón, no les va a quitar casi nada de su tiempo, siempre en el primer día del próximo mes, revisan todos los gastos que tienen, los anotan, los pasan a una hoja en LibreOffice o Excel o cualquier programa donde puedan llevar toda su hoja de balance. Y ahí ingresan todos los gastos, ingresan también todos los ingresos que tuvieron, si tienen un sueldo o si tienen una ganancia por un negocio que tengan. Y ahí les va a dar el resultado. Y, por supuesto, siempre deben tener un resultado que les dé positivo para que puedan ir mejorando todo mes tras mes. Entonces, si ven que ese resultado fue negativo, ya saben que hay algún problema ahí, están gastando más en algo o no están sacando bien las cuentas y tienen que hacer algún cambio. Entonces, ya saben que el hecho de estar bien involucrado en llevar bien todas las notas o todas sus finanzas va directamente proporcional al hecho de que una persona sea adinerada o no. Bueno, espero que les haya gustado este video, las sugerencias que les di. Si les gustó el video, dejen me gusta, compártanlo. Tres sugerencias claves de cómo manejar sus finanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres sugerencias claves de cómo manejar sus finanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.